Y ahora vamos a la caricatura animada y comentada de Pedro Javier Molina. Hola gente, les voy a contar mi experiencia personal. Como empecé a trabajar muy chavalo, hace años alcancé las cotizaciones mínimas para mi pensión. Y a estas alturas, como muchos de ustedes, no tengo mucha fe en que algún día me vaya a comer un plato de frijoles con ella. El INSS, que debería ser una fuente de seguridad para todos, se ha convertido en la estafa económica más grosera contra la clase trabajadora. Durante toda nuestra vida laboral, nos han cercenado mes con mes un pedazo de nuestro más que merecido y aún así escualido salario, disque para los tiempos dorados. En verdad, esos tiempos dorados los han tenido a costa nuestra todos los estafadores, vividores, supernumerarios, corruptos y sanguijuelas que se pegaron a nuestros ahorros hasta dejarlos secos. Y ahora quieren que nosotros paguemos su bacanal. Por eso reventó Abril. Y más de un año después, la situación del INSS es incluso peor que cuando se prendió la chispa del cambio. No podemos dar esa plata por perdida. No pueden los responsables autoamnistiarse para no devolvernos lo robado. Todos los promotores del plomo oficial tendrán que pagar por la plata que tan sacrificadamente profesores, obreros, oficinistas, periodistas, doctores, enfermeras y hasta los mismos poliguardias entregaron durante años y que ahora se ha esfumado. Bueno, eso es todo por hoy. Cambio y chao. Hola a todos, soy Camilo Egaña, es el N en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos a la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias.